Versos para la inundable Juanita, primo Por más que el tiempo pasa, no puedo olvidarla Profunda es la pena que nacer a mi existir Conviertes en martirio, los días de mi vida Por la mujer querida, que fue mi adoración Juanita se llamaba, mi amor mi donatría La única alegría que reinaba en mi vivir La muerte igual que siempre, señida en sus anhelos Se llevó mi consuelo, mi amor, mi corazón Con volvidad le pido al Redentor para calmar mis penas Es tan intensa la desesperación que quiere consumarme Y en ese mismo instante, pienso en mi pobre hijita Se quedé tan solita en este mundo cruel Y en ese mismo instante, pienso en mi pobre hijita Se quedé tan solita en este mundo cruel Sigue marcando reloj Que mientras tú vas marcando, mi vida va terminando He perdido un gran amor, que marchitó mi corazón Mis latidos son contados como marca mi corazón Mis latidos son contados como marca mi reloj El horario está marcando, todo el tiempo traicionero Y al compás del minuetero, va aumentando mi dolor Pasan las horas, también los días y así los meses Ella se fue para nunca regresar Y el reloj, que siempre fue mi amigo Hoy se detiene para poderla olvidar Y el reloj, que siempre fue mi amigo Hoy se detiene para poderla olvidar Olvidar Hola, muchas gracias Buenas noches, felicidades